Los sindicatos más representativos de sanidad en Aragón amenazan con movilizaciones y continúa paralizada la segunda oferta de empleo público que debía convocarse este año. Después de una de 800 plazas, queda pendiente otra de 1.400 para reducir la tasa de temporalidad. El consejero de Sanidad culpabiliza al Ministerio de Hacienda. Todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad juntos con un mensaje dirigido al Gobierno de Aragón. Se sienten engañados después de que haya paralizado la convocatoria de las 1.483 plazas que acordaron en junio. Utilizaron esta Mesa Sectorial como propaganda electoral con fines políticos de cara a las elecciones de este año, del 22 de junio. Y esa es la sensación de engaño que tenemos en estos momentos. Nos utilizaron vilmente porque si ya conocían los informes, no tendrían que haberlo llevado a la mesa. Si no los conocían, no entendemos por qué los han tenido que pedir. Hablan de un informe jurídico al que dicen el Ejecutivo se agarra para no convocarlas, aunque en realidad creen que el motivo está en Madrid. El Gobierno de Aragón no se quiere enfrentar con el ministro Montoro y que solamente aplica esa tasa de reposición y no tiene valentía para ir un paso más allá. El consejero de Sanidad también señala al Ministerio de Hacienda. Madrid, el Gobierno de la Nación, no permite que estas plazas se convoquen. Estamos en una situación de total intervención por parte del Ministerio de Hacienda y por lo tanto sería el ir un poco contra la situación. Entonces vamos a buscar una solución y yo confío en que se pueda solucionar. Intentará que esa solución llegue antes de que finalice el año. Los sindicatos dejan en suspenso la negociación y piden a Javier Lambán que designe un nuevo interlocutor. Si antes del 15 de noviembre no reciben respuesta, no descartan organizar paros.